Querido hermano, al iniciar este día, ten presente hoy y de ahora en adelante que tú eres un hijo de Dios, una persona bendecida que ha sido creada para luchar y alcanzar grandes logros y victorias. En este día no puedes ir por la vida pensando trágicamente en el futuro como si éste solo te fuera a traer dificultades. En este día ten fe, Dios transformará situaciones adversas en oportunidades. Pide al Señor que te aumente la fe e invítalo para que siempre te dé la mano y te ayude a levantar en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escúdate en Dios y Él te cobijará siempre bajo su poder. Dios te bendiga en este día.